¿Por qué? Porque patata A va a darle ¿Lo puedo borrar? Sí Ahora sí Vizor activado Inicio del informe Información del sujeto Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden Tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado Con la enfermedad antes de que pudiésemos Evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente Confidencial que utilizó para Para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase Si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado ¡Saltas en 100 segundos! Es un sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual La sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman Y localizar el expediente para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes Por echar el video introductorio Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompenle las piernas Y llevádselo a Raiz ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! ¡El ruido los atrae! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! ¡Abrás! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Mierda ha muerto! Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Ciudad Tejarrán. Encuentra a Suleiman e intercepta el archivo. El proceso documentado del archivo está incompleto. Y si lleva a cabo a su estado actual, será tóxico. Si alguien lo utiliza, se perderán infinidad de vidas. Hay que recuperarlo. Ok. A comprobar que todo está chachi. Todo está chachi. Todo está chachi. Si todo está chachi, yo soy feliz. ¡Pellízcale tú! Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Zombie! ¡Corre! ¡Ostia! ¿Es verdad? Ay, 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 espérate Bájale un poco Mejor que antes es He intentado escucharlo, pero no puedo Voy a subir volúmenes 31 es tu número ¿Perdona? Tu número Eres el infectado número 31 Yo soy la 18 Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos 31 infectados Y solo quedan 7 por 2 ¿Amir ha muerto por culpa de este? Tranquilo ¿Tranquilo? Y una mierda Se quedará la Anticina de Amir Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba Están acabando con nosotros Uno por uno Estoy buscando al jefe ¿Está aquí? Ah, eres 31 Pasa Oye, estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio Lo llamamos La Torre Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí desde entonces Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente Ya, quería darle las gracias a esa chica Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto, tu Anticina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad, te aseguro que no Bueno, llévatela ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la Anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte ni a ti, ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio a hacer algo útil En La Torre no queremos ni capullos ni vagos Eh, oye, no es justo, no soy vago Es que... Oye, jefe... El tipo del que te he hablado está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado en una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí Ok Voy a poner a cargar una cosa Vale No soy vago ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rahim ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿Verdad? Dios ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Habla Crane H70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo, Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de adivina ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Ah, ok Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era Era mi hermano Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Rahim Aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie No Mierda 31 ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis? ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia ¡Date prisa! Tú cálmate ¿Vale? Ahora vuelvo Ahora el Farming Emulator Como tiene que ser Como tiene que ser Nope Toque Gasas y alcohol, eh Rudimentario, pero funcionará Bueno, gracias Ya me ocupo yo de... Bien hecho, 31 Las apariencias engañan Che, ¿verdad? Ey ¿Te ha pasado la sombra? Ok Eh, 31 No está mal para ser novato Quizá te haya juzgado mal Lo pasado, pasado está Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer Hostia, hola Hostia, hola Bueno, eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rahim ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Pues yo no he dicho eso No sabes mentir ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate Sin explosivos, Rahim Vale, quiero asegurarme No sé cómo asegurarme, tío Por eso lo escuchaba yo bajito Por favor, juego de mierda No me lo quites así No con mi ropa Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado A ver Cuando hable Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, me vale Me sirve ¿Qué clase de pregunta es esa? Rahim, no te veo ¿Dónde estás? Cerca Ya lo sé ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una bro? Bienvenido al gimnasio Antes de nada Antes de nada Tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate ¡Rahim! Dios, no te muevas Voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? Venga ¡Mueve el culo y baja! Este chico está loco ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan A veces es mejor pasar a gatas Por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras Lo más seguro es que mueras Vale Nada mal Para un novato Anda Súbete a ese andamio Y no te caigas Porque te hacen Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás Ni diez minutos Si no sabes hacerlo Bien hecho Ahora La verdadera prueba Vuelve a la crúa Y usa todo lo que puedas Mientras corres Ok 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 Y ya vale Tío Tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Crane, dime algo. ¿Qué pasa? Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Toma. Hola. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo antes de ir a ver a Cere. Habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Han pasado no sé cuántos años. Sigue pasando ese fallo en esta conversación concreta. ¿Te parece curioso? Vamos a ir a pancá. ¿Qué pasa? Todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Hola. Buen día, canario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Jejeje. Ok. ¿Hay alguna...? ¿Hay algún botón que sea rollo...? Esperar. No. No, 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 no ¡No! El ruido atrae a esos cabrones. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden. ¿Eres tú? Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el SAI. ¿Inevitable? ¿No hay cura? Buenas, Canario. ¿Dónde el brote? ¿Dónde comenzó el brote? Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No, mi... A mí me gusta disfrutar los juegos a mi puto ritmo. Y para disfrutar algo a mi ritmo es hacerlo yo a mi ritmo. Básicamente. Es verdad Hola, quita Gánchate Susto Es gracioso jugar a este juego ahora Después del...